Saludos, hablemos de las funciones. Funciones, matemáticamente hablando. Una función es una regla de correspondencia, es simplemente una regla que asigna a cada, la asigna a cada elemento del conjunto de partida exactamente un único elemento del conjunto de llegada. Ese conjunto de partida, ese conjunto de llegada, conjunto de llegada, de partida, que define la función, define la función, es lo que se le termina dominio, o sea, el dominio, dominio, son las entradas, 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 son las entradas del conjunto de partida, que definen la función, es el dominio de una función, el dominio de la función, vamos a ver, de que estoy hablando, y el rango es lo mismo, pero, partiendo de la otra parte aquí, el rango de la función, rango de una función, rango, son las salidas, las salidas, punto de llegada, que define la función, eso, eso, es así, es esa forma, bien, que sucede, una función, una función, se refiere a, y igual a f de x, ahí, y es igual a f de x, existen diferentes tipos de funciones, por ejemplo, vamos a ver los tipos de funciones, pero antes de ver los tipos de funciones, vamos a ubicarse en algo primero, en la parte de único, como estable, mira, si nosotros insertamos aquí, unos cuadritos de esto, aquí, ahí, vamos a ponerlo en blanco, y le vamos a asignar el número, vamos a poner aquí, uno, uno, dos, cuatro, y de este lado, vamos a copiarlo, lo voy a copiar, y una vez lo voy a pegar ahí mismo, y de este lado, voy a ponerle, ahí, voy a ponerle, ocho, e, doce, quince, vamos a poner, siete es el conjunto A, este que está aquí, va a ser el conjunto A, y este que está aquí, va a ser el conjunto B, ok, conjunto B, un chima hace acá, ahí, ahí, y esto vamos a agregar un chima hace acá, perfecto, ahí tengo un conjunto A, el conjunto B, entonces, una función F, 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 va a ser definida de A, hacia B, vamos a insertar una, una flechita aquí para eso, de A, hacia B, aquí vamos a poner, de A, y aquí vamos a poner, y aquí vamos a poner una flechita también aquí, vamos a buscar esa flechita acá, de A, hacia B, bien, entonces, vamos a, poner aquí B, echarle un poquito, una función de A, hacia B, bien, qué pasa, aquí de este lado, nosotros lo que vamos a hacer es, que vamos a hacer corresponder cada uno de estos valores, aquí, vamos a poner esto de otra forma, me gusta esta forma, como lo que yo copié esto aquí, déjame ver si, la hago así, F, dos puntitos, dos puntitos, de A, con una flechita, aquí queda más bonito, de A, bien, mira qué lindo que da, una función de F, de A, entonces, esta flecha que está aquí, lo que me está diciendo, que esta función va a ir de A, hacia B, perfecto, ok, entonces, esta parte aquí, no me interesa por ahora, lo voy a quitar de ahí, entonces, cuando tú haces así, que le hace corresponder una flecha a cada, a cada uno, hay que ser muy cuidadoso, mira, yo hago así, una flechita para el 12, vamos a poner, del 1 al 12, otra flechita, que vaya del 2 al 8, otra flechita, que vaya del 2 al 15, y otra flechita, que vaya del, del, hasta el 10, entonces, ahí, yo lo que tengo aquí es, tengo aquí unos pares ordenados, que es, 1, 12, se llaman para ordenado, esto aquí, el otro para ordenado, va a ser, 2,15, 2,15, el otro que va a ser igual, a, 4,8, 4,8, y el otro, que será igual, a 7,10, 7,10, bien, esto aquí, es la parte de, de, de la función, este, este diagrama se llama, diagrama de Benéuler, diagrama de Benéuler, vamos a ponerle, bien, entonces, eso es una función, ¿por qué es una función? porque, a cada uno de los elementos, del conjunto de partida, se le asignó exactamente, un elemento, del conjunto de llegada, exactamente un elemento, ¿qué pasa, en caso, de que no se cumpla con esto? entonces, no hay función, entonces, vamos a ver algunos casos, donde no hay función, voy a copiar nuevamente, esto aquí, totalmente acá, voy a copiar, a ver, algunos casos, algunos casos, no es función, ejemplo, si yo le quito, uno de esta raya, automáticamente, ya no es función, porque, hay uno, hay un elemento, del conjunto de partida, que no tiene imagen, esto se llama, preimagen, esto se le llama imagen, también, la A sería, la preimagen, preimagen, la A sería imagen, imagen, entonces, el DO, no tiene imagen, de este lado, entonces, por tal razón, sería, no, no es función, ese primer caso, donde no hay función, cuando hay, por lo menos, un elemento, que no tenga, vamos a ponerlo nuevamente, ahora, que pasaría, si uno de ellos, vamos a, vamos a otro, no hay función, si yo, le hago corresponder, otro, vamos a ponerle, otro, aquí, si yo, al 2, un ejemplo, ese 2, le pongo, otra imagen, un ejemplo, que tenga también, imagen de 8, ahí, el DO tiene 2 imágenes, y la definición es, una sola, una única imagen, entonces, ahí no hay función, entonces, esas son las dos reglas, que me determinan a mí, cuando hay función, una, que no sobren, acá, que no haya elementos, sin imagen, y otra, que uno de estos, solamente puede tener una sola, ahora, de este lado, uno puede tener varios, de este lado, y te voy a mostrar, entonces, en unos casos, donde, donde, sí, hay, por ejemplo, yo voy a tener, este caso, aquí, este caso, aquí, ya dijimos, que había función, pero vamos a suponer, que, una de estas rayitas, esté, con el 15, ahí, mira, el 7, está con el 15, aquí, se tiene dos por imagen, el 10, no tiene imagen, y ahí hay función, porque hay función, porque, las reglas, básicamente, para hacerse función, son aquí, en el primero, en el primer conjunto, en el segundo, no importa tanto, en el primer conjunto, no pueden, no pueden sobrar, ni pueden tener, más de una imagen, pero aquí no, aquí pueden sobrar, y pueden tener, más de una, eso es lo que, hace esta parte, de la función, bien, luego de eso, que tenemos esto, vamos a hablar un poquito, de la, de los tipos de función, mira, hay dos grandes, clasificaciones, de funciones, que son las, hebraicas, algebraicas, que es donde, aparecen todas las, personas hebraicas, suma, reta, multiplicación, división, y las, trascendentales, 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 las hebraicas, a su vez, se van a clasificar, en, polinómica, o más bien, racional, racional, e irracional, la trascendentales, a su vez, se van a clasificar, en, vamos a ver, aquí, en, en, vamos a empezar, primero con las exponenciales, logarítmicas, y trigonométricas, trigonométricas, bien, dentro de las racionales, nosotros podemos encontrar unas, se llaman enteras, enteras, vamos a hacer, y vamos a poner nuevamente, no, no me conviene, o, las racionales, se van a clasificar, en, entera, vamos a echarlo un poquito más para acá, a ver si me lo permite, entera, y, fraccionarias, esas son las clasificaciones, las racionales, racionales, las racionales, racionales, no importa, bien, las trascendentales son, son exponenciales, logarítmicas, y trigonométricas, pero aquí vamos a ver, a ver, a ver, a ver, las hebraicas, hebraicas, las hebraicas, tú podrás encontrar, las que son racionales, esas que son racionales, vamos a ver, las que son enteras, dentro de las enteras, nosotros vamos a encontrar, las que se llaman, polinómicas, polinómicas, son las más importantes, las polinómicas, a su vez, se van a clasificar, en, dependiendo del grado, van a ser de primer grado, primer grado, polinómica, las funciones, polinómicas, polinómicas, a su vez, de primer grado, primer grado, o lineal, este primer grado, lineal, es cuando tú dices, 3x, más 5, igual a 4, igual a 7, vamos a poner, pero, eso es una ecuación, y lo que me interesa, es una función, f, de x, igual, 3x, 3x, más 2, más, más, más 2, una función lineal, de segundo, segundo grado, o cuadrática, vamos a tener, f, de x, igual, a, vamos a poner, x al cuadrado, más 5, y más 3, aquí vamos a poner, el cuadrado aquí, vamos a encontrar, el cuadradito, aquí, venga, también tenemos, de, de tercer grado, tercer, o cúbica, en el f de x, es igual, vamos a poner, más 2, x, más 5, en el cubo, y vamos a ponerle, a la 2, y vamos a ponerle, a la 2, y así, generalmente, las funciones polinómicas, se expresen, de la siguiente manera, vamos a buscar, la representación, de las funciones polinómicas, en un momentito, entonces, aquí va a ser, f, de x, es igual, entonces, para escribir, esta parte, cita aquí, me voy a auxiliar esto, eso va a ser, n, x, n, menos 1, vamos a poner, x, sub, y, entonces, ahí en adelante, lo que voy a hacer, es que voy a copiar esto siempre, entonces, aquí, más, copio, más, copio, tres puntitos, y, a suben, entonces, aquí va a decir, a suben, menos 1, aquí va a tener, n, menos 1, aquí, voy a borrar esto, no, no la necesito, pero sí, sí, no, no va a haber suficiente espacio, luego, entonces, aquí, voy a tener más, tres puntitos más, a sub 1, a sub 1, aquí, x sub 1, ese 1, siquiera, no lo marcamos, más, 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 no, más, más, a sub 0, a sub 0, donde n, aquí n, n, es un, un número, pero, no, negativo, es decir, puede ser, 0, 1, 2, 3, no puede ser, fracción, no, no, ni puede ser negativo, tampoco, no negativo, del ser, en adelante, y los, a sub n, son los coeficientes, a sub n, copiarlo, a sub n, estos son los, números reales, pero, pueden ser también, el valor de la x, pueden ser también, el número complejo, pero no vamos a hablar de eso, ahora mismo, y donde la x, son la variable, x, variable que se está elevando, bien, entonces, estas son las funciones que son polinómicas, en este caso son funciones enteras, todas esas, ahora, hablamos ahora de las funciones, funciones, fraccionarias, fraccionarias, diferencia entre una fraccionaria y una entera, bueno, lo, lo, lo básico es esto, mira, te voy a escribir esta función, f de x, igual, entonces, voy a poner una fracción, eso es lo que va a hacer, déjame echarte un poquito más para arriba, por ejemplo, tú tienes aquí, 5x, abajo tiene, x menos 6, automáticamente, hay una x, en el denominador, la función va a ser fraccionaria, automáticamente, entonces, por eso que, que estas son fraccionarias, es porque, la variable está debajo, la variable, está, en el denominador, y si tú haces operaciones, obviamente, va a seguir, va a seguir, en el denominador, la fracción, en su máximo, cuando la fracción es irreducible, y, o sea, si la función, al final, es irreducible, y la x, continúa en el denominador, entonces, eso va a ser una fracción, o una función fraccionaria, entonces, quieren ponerle, funciones fraccionarias, bien, ahí vemos la diferencia, entre lo que es una fraccionaria, y una entera, luego de eso, siguen, las irracionales, las irracionales, son aquellas, como se diferencian, o sea, tanto la entera, como la fraccionaria, entran dentro de lo que son, las, las que son, racionales, ahora, las que son irracionales, se difieren de las racionales, por, la raíz, esta función, también la llamamos raíz, raíz cuadrada, así sencillamente, por ejemplo, si tú tienes una función, que tiene, la variable, debajo de, del signo radical, por ejemplo, x más, automáticamente, la variable, te debajo de un, del signo radical, la función, va a ser irracional, la variable, está, debajo, del signo radical, y es un, en su, en su impresión irreducible, obviamente, entonces, ahí mismo ya, las que son, las hebraicas, ahora, a ver las que son, trascendentales, y aquí, lo que son, las exponenciales, diferenciales, entre algebraic, y trascendentes, es el gran grupo, entonces, la que son, exponenciales, es que, es, es cuando, cuando, la variable, es un, exponente, vamos a, a ver, cuando la variable, es un exponente, por ejemplo, yo tengo aquí, f, de, x, es igual, y vamos a poner aquí, 2, a la x, automáticamente, es una función, exponencial, ahora, vamos a ver, las funciones, logarítmica, lo da, y, también, la función logarítmica, es, cuando, la variable, es, por el, sí, el logaritmo, logar, voy a hacer, una, una, una sencilla, definición, entonces, vamos, un ejemplo, f, x, también, insertarla, f, de, x, f, de, x, es, igual, entonces, vamos a poner, log, vamos a buscar, log, donde está, de, log, aquí, log, aquí, velo, acá, logaritmo, de, x, automáticamente, es una, función logarítmica, y por último, las funciones que son trigonométricas, trigonométricas, es, es cuando la variable, afectada, por una relación, trigonométricas, digo, en ese por, esa relación, por el seno, coseno, tangente, cotangente, así sucesivamente, entonces, el ejemplo de eso va a ser, y, de, x, es igual, entonces, vamos a buscar, la función del seno, suponerse, seno de, x, ok, acá, voy a poner sin, porque, la, este editor me pone sin, porque viene en inglés, bien, entonces, esa es la clasificación, que nosotros vamos a tratar aquí, en este, en este curso, sobre, las, las funciones, entonces, vamos a, a recapitular, entonces, básicamente, las funciones, 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 no, vamos a ver, si me permite copiar aquí, funciones, más fácil, vamos a inscribirlo, de esa manera, pueden ser, pueden ser, pueden ser, aquí, 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 perfecto, bien, pueden ser, algebraicas, 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 y pueden ser, trascendentales, la hebraica, como te dije, podemos decir, que está, lo que es, la que son, interas, las que son, irracionales, irracionales, entonces, tenemos, esta parte aquí, y aquí, vamos a sacarlo, un poquito acá, bien, dentro de las, racionales, racionales, se pone así, dentro de la irracional, nosotros podemos sacar, podemos obtener otras, como es el caso, de las enteras, enteras, y otra también, que es, la, la fraccionaria, vamos a sacarlo aquí, que es la fraccionaria, a veces, se clasifican, también, la irracional, como entera, y fraccionaria, también, pero a mí me gusta, clasificarla aquí, para mayor entendimiento, la trascendente, pueden ser, como te decía, exponencial, exponencial, también, logarítmica, y también, pueden ser, trigonométricas, logarítmicas, trigonométricas, vamos a ver si me permite, aquí, perfecto, trigonométricas, si la vamos a poner plural, toda la vamos a poner plural, toda, logarítmica, y púñicas, áreas, vamos a poner aquí, fraccional, trascendentales, y aquí, la palabra función, vamos a ponerla, entonces, de esto te trata, de esto se trata, esa es la clasificación, una de las clasificaciones, porque hay otras, entonces, al mover esto aquí, un poquito, va para acá, va para acá, y más para acá, vamos a ver esto, para acá también, para separarlo, un poquito más, se me fue muy grande, aquí, y ahí, y ahí, entonces, vamos aquí, y vamos a ver también, otra clasificación, por ejemplo, para las enteras, en las enteras, nosotros encontramos, una que es un polinómico, y otra no polinómica, principalmente, la polinómica, polinómica, polinómicos, y dentro de esa polinómica, nosotros podemos, decir, que están las, de primer grado, lineal, o de primer grado, lineal, también podemos encontrarla, la cuadrática, la cuadrática, la cuadrática, la cuadrática, sacamos todo el chino aquí, también podemos sacarla, la cúbica, y otras, de cuarto grado, todas esas cositas así, bueno, yo quise hacer esto así, rapidito, para que, vayan teniendo esa clasificación, y la cadrática, un placer,